Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trasladar un archivo DXF a Fusion 360 para poder calcarlo. En esta página web ustedes pueden encontrar varios modelos que son algunos más complejos, otros más fáciles. En este caso, para el ejemplo, vamos a ocupar esta figura. Aquí aparecen que tienen tres piezas solamente, pero la idea es que lo podamos llevar a Fusion 360. Acá lo importante, bueno, utilicen las medidas y acá el espesor, es decir, el tablero de MDF o Playwood va a ser de 4 milímetros el que vamos a ocupar. Acá se tienen las diferentes extensiones. En este caso vamos a bajar en DXF. Entonces ahí está bajado el DXF, el típico archivo que se abre en AutoCAD y ahora vamos a abrir Fusion 360, que lo tenemos acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero voy a marcar el origen. Entonces vamos a trasladar estos planos. Para ello vamos a insertar el archivo DXF. Primero seleccionamos el plano del boceto, o sea, ese plano que está en celeste. Después vamos a abrir el archivo que bajamos, que es este. Y aquí lo que está haciendo el programa está trasladando, ¿no es cierto?, el dibujo que está acá. Ahí estaría nuestro dibujo. Esto, aceptar. Lo primero hay que ver es que si la medida del espesor es correcta, es decir, el encaje que está acá, que estoy marcando aquí, es el correcto. O sea, esta distancia tendría que ser 4 milímetros. Con Inspeccionar lo vamos a medir y marcamos la línea y efectivamente tiene 4 milímetros. Eso está bien. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente vamos a instruir esa figura, esa figura y esa figura. Y en este caso tiene que ser 4 milímetros. Ok. Acá lo que está pasando es lo siguiente. Acá tenemos el boceto, o sea, el plano que trajimos al principio. Y acá, esta figura aparece en 3 cuerpos. Sí o sí, estos cuerpos, 2, 3, se tienen que seleccionar botón derecho y lo vamos a transformar a componente. Entonces ya son 3 piezas independientes. Ahora, ¿qué hacemos? Por ejemplo, el componente 1 lo vamos a llamar cuerpo, ¿no es cierto? El 2, donde va a estar la vela, ¿no es cierto? Y el 3 vamos a llamarlo soporte. Ahí está. Entonces el cuerpo lo selecciono, lo vamos con la letra M, lo vamos a mover, lo vamos a parar ahora. Ahí que quede a 90. Bien. Después este que está abajo del soporte, letra M, y lo dejamos en 90. Y este queda igual. Entonces tenemos que ensamblar solamente letra J. Entonces lo vamos a ubicar justo al medio, ahí, de esa área y tiene que calzar, obviamente, con esta. Entonces ahí está calzando, pero tenemos que girarlo. Entonces lo giramos a 90. Movimiento rígido, aceptar. Y ahora tenemos que hacer lo mismo. En este caso, J, ahí, y lo tendríamos que colocar posicionado acá. No tenemos una referencia, entonces vamos a hacer lo siguiente. J, ahí, ahí. Y ahí está calzando. Y bien, así de sencillo este traspaso. Ahora está, digamos, no está fijo el espacio y yo lo quiero colocar justo acá. Entonces lo que vamos a ocupar es el archivo de alinear. Vamos a alinear, nos vamos a acercar justo a la parte central con la parte central. Le decimos un flip, ¿no es cierto? Aceptar. Y acá tenemos que obligatoriamente, si queremos trabajar más en profundidad, por ejemplo, hacer, no sé, otro, una simulación con esto. Si fuese el caso, yo siempre, botón derecho, fijo el archivo, posición de captura, o sea, una pieza. Y ahora se pueden ver, dar cuenta que ninguna parte se mueve. Y ahí estaría listo la pieza. Espero que les haya gustado para trabajar con estos archivos de QF, que podría ser hasta un plano en AutoCAD. Si quisiesen, por ejemplo, trabajar con muros, etcétera, muebles, o cualquier plano que usted lo tenga de AutoCAD, lo podrían pasar como referencia y poder instruirlo según las medidas que sean necesarias. Bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención.